Hola, hola tarde, me llamo Gabriel Pinto. Le agradezco a toda la gente que te ha llegado a tomar fotos a mi abuelo. Eso me motiva el fantástico. Así te presento a todos los mil ganados en el albuelo de San Hidalgo. De los ganadores, muchas gracias. Amamos, vamos a hacer un plato. Gracias. Amamos, vamos a hacer un plato. Gracias.